Al parecer la estaba pasando muy mal, una depresión, inestablemente mentalmente hablando, y pone una encuesta que si se debería de quitar la vida. Sí, sí, vivir o morir. ¿Vivir o morir? Vivir o morir. Bueno, gana la encuesta de morir. Increíble como la gente que estaba participando en la encuesta vota. Pues mátate. 69%. Pues se mató. Fíjate que el joven se quita la vida, encuentran su cuerpo en la habitación de su casa, y esto es tan triste, ¿no? Porque imagínate tú llegar de casa, papá, mamá, y encuentras a tu hijo o tu hija con cortadas en tu cuerpo. Esta persona de 16 años se quitó la vida como con puras cortadas. Y sí, el suicidio incitado, motivado, por la mayoría que le dijeron, quítate la vida. Fíjate nada más. Esto es tan trágico, esto es tan triste que una persona de esa edad acuda a una plataforma donde al final del día son extraños. Gente que no te conoce, que no conoce tus demonios, tus temores, tus miedos, tus problemas, que no entiende tu vida. Y que en un clic deciden tu vida. Esto es horrible. Totalmente horrible de como lo quieras ver. Caray. Ching Yi Wong, director de comunicaciones de Instagram Asian Pacific. Bueno, pero no podemos responsabilizar, nene, a la plataforma, porque la plataforma no se hace con esa intención. Ellos pusieron un filtro en febrero pasado para eliminar toda imagen de gente haciéndose daño, para evitar este tipo de vainas. Sí, pero pues tú sabes. La niña le dio la vuelta. El sistema no es perfecto. Le dio la vuelta al sistema de seguridad, porque una encuesta es una encuesta. Hizo la encuesta, debería o no quitarme la vida. Y la gente dijo, no, pues sí, mátate. Y lo hizo. Y lo hizo. Y fíjate que ahora la familia, pues que está completamente destrozada e impactada, van a llevar este caso a corte. Porque fíjate nada más, cada persona que votó, pues se queda aparentemente un registro. Entonces la familia está buscando a todos los usuarios, a ese 69%, llevarlos a corte, porque de alguna manera formaron, fueron cómplices. Fueron cómplices del acto de la joven de 16 años. ¿Tú crees? De acuerdo. Están haciendo eso, van a buscar. Se le puede meter cargos de homicidio involuntario, o de suicidio involuntario. Contribuir. Contribuir. Contribuir a la muerte de un menor de edad. O sea, quizás no meterlos a la cárcel, pero sí enfrentar cargos por incitar al suicidio. Aquí en Estados Unidos pasó una joven que le dijo a un muchacho de la escuela, que le dijo, mira que me quiero. Y dice, so kill yourself, le puso ella. Me acuerdo de ese caso, y la chica creo que llegó a la cárcel. Exacto. ¿Era su novio? Sí, era novio. Era su novio. Pero aquí la chica directamente le dijo, mátate. Está todavía el caso. El suicidio, ella se quería quitar la vida, y ella como que lo empujaba. Y todo para generar bulémica en su Facebook. Sí, le dijo, do it, this is the day. Do it, do it, do it. Fue distinto porque fue una encuesta anónima. La encuesta, y la gente dice, sí, mátate. Ahora, ¿cómo la gente que participó en esta encuesta? ¿Cómo se siente? ¿O no le importa? ¿O no le importa? Una joven, una chica, 16 años de edad. De Malasia. ¿Qué? ¿Qué?